...libre para el cuadro guanuqueño. Este Cholito Prado ha jugado muy poco este torneo, ¿no? Ahí estaba Rivas. Sí, claro, William Rivas. En esa posición, ¿no? Ahí está bien ejecutado. Ahí está el gol, entonces. Tú lo decías, Ramón, bien ejecutado. Muy bien pateado. Veremos. Olivi y Johan Sotil. Ahí va Johan. El centro. ¡Alario! ¡Gol! 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 ¡Hamilton Prado pone el segundo! Respiro, respiro, respiro. Volte significa respiro para León. Que aumenten el marcador. El centro al área. Una pelota que no llevaba mucho riesgo. Se le escurre al arquero. ¡Ay, un tremendo! Tremendo blooper. León 2. UTC 0, Ramón. Lo que veo es que no hay interés. Se le pasa por abajo las piedras. No hay rival. El León de Guánuco está jugando a ritmo de entrenamiento porque ni siquiera está pisando el acelerador. Y ahora le viene la tranquilidad con el 2 a 0 contra un equipo que no se está jugando nada ya. ¡Gol! 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 ¡Gol!